Conforme continuamos nuestro estudio para observar el reino de la eternidad, vamos a ver cómo se desarrolla no sólo en el presente, sino también en el futuro. Hice una pregunta sobre por qué no se salvan todos, por qué no todos son sanados o liberados. Hay un principio muy importante que debemos entender como líderes en el cuerpo de Cristo. Se llama realización sin consumación. Eso suena casi confuso, pero déjeme darle una ilustración de nuestra vida en común que podría ayudarle a entender. Es la idea de casarse, pero esperar su primera noche juntos para consumar su matrimonio. Está totalmente casado en el momento en que dice sí. Sale de la iglesia o de la capilla de bodas. Está casado, totalmente casado. Es un esposo, una esposa. Sin embargo, aún no han tenido esa primera noche juntos para consumar su matrimonio. Lo que eso significa es que el reino de Dios ha venido. Cuando Jesús vino, dijo, el reino de Dios está cerca y ese era el evangelio del reino. Cuando murió en la cruz y el velo en el templo se rasgó, significaba que ahora todos los hombres pueden venir a la presencia de Dios. Y cuando resucitó para validar el hecho de que Él es Dios, entonces el Espíritu Santo fue dado el día de Pentecostés. Todos estos eventos señalan que el reino de Dios había entrado plenamente en la realidad de nuestro quebrantado y oscuro mundo. Sin embargo, su reino también vendrá en el futuro. Hay muchos factores involucrados en por qué no todos se salvan, por qué no todos son sanados, por qué no todos son liberados. Uno de estos factores es la voluntad humana. En Juan 5, versículos 39 al 40, Jesús se enfrenta a las personas religiosas de su época y les dice, Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Como ve, Dios no anulará nuestra voluntad humana. Nuestra voluntad es esencial en el proceso de recibir lo que Dios ya nos ha dado y prometido completamente en la salvación, sanidad y liberación. Por eso Jesús, cuando sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar, parte de esa oración que se registra en Mateo 6 es esta línea. Dice Jesús, ora así, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús tenía una razón por la cual les enseñó a sus discípulos a orar para que ese reino venga en mayor y mayor plenitud. Bueno, ¿el reino está presente o es solo para el futuro? La respuesta a eso es sí. Es ambos, presente y futuro. Su reino está aquí. Su gobierno, su reinado, su salvación, bendición y poder y amor y dones están aquí ahora para que participemos. Pero hay más y más y más que se va a venir. Su reino es una realidad presente para que vivamos, caminemos, disfrutemos de sus privilegios y responsabilidades. Pero el reino eterno también es una herencia que estamos recibiendo cada vez más. Y también es un futuro en el que hay mucho más por venir. ¡Aleluya! En Hebreos 12, versículos 25 al 28, aquí hay un versículo muy interesante en el que el escritor de Hebreos nos está diciendo que estamos recibiendo un reino inconmovible. Lo que es importante saber es que esta frase, estar recibiendo, es presente participio activo afirmando que lo estamos recibiendo y estamos recibiendo más y más y más. Y es un reino inquebrantable. No depende de la economía o el éxito o la aceptación de la gente. Es un reino inquebrantable. Ahora, todo en este mundo, según el versículo 27 de Hebreos 12, será sacudido en un tiempo futuro. Y esto incluye cualquier cosa en nuestras vidas, ministerios o las iglesias que pueda ser sacudida. Pastor, es esencial que todo lo que hagamos se construya sobre este fundamento inquebrantable de Cristo y su gobierno. El hecho de que sea pastor solo porque está haciendo ministerio no significa que está siguiendo el patrón que Cristo nos ha establecido en las Escrituras. Todos estos pasajes nos alertan de que la iglesia pertenece a Dios como se los dije antes y que Dios tiene una manera para lograr lo que Él quiere. Él tiene su manera y Él bendecirá a su manera. Recuerde, no trabajamos para Dios. Trabajamos con Dios. Y el trabajo que hacemos debemos hacerlo a su manera. Dios tiene un plan para su iglesia, su ministerio y también para su vida. Y quiere que siga su plan para su vida y para su iglesia. En Mateo capítulo 6, 10 que ya mencioné, Jesús enseña a sus discípulos, Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto no es una oración para el fin de los tiempos. En cambio, debe ser una solicitud sincera del poder, capacidad y los dones para hacer la voluntad de Dios ahora. Dios está trayendo, ha traído su reino y está trayendo más de su reino. Y está buscando líderes que permitan que fluya más de su reino, presencia, salvación y bendición en ellos y a través de ellos en el ministerio, en este mundo y en sus iglesias. Este es un factor crítico para nosotros como líderes en el cuerpo de Cristo, para entender que Dios tiene un propósito para que su reino esté aquí. Su reino está plenamente aquí, pero también viene con mayor plenitud. Comienza con la segunda venida de Cristo, segunda de Timoteo 4, 1, Apocalipsis 11, 15, Apocalipsis 19. Sabemos que Cristo vendrá nuevamente. No necesitamos una gráfica, no tenemos que conocer todos los símbolos y signos de Apocalipsis. Solo tenemos que estar en Cristo, amarlo, servirlo y cuando Él venga, nos vamos. ¡Aleluya! En segundo lugar, los muertos en Cristo, revela la Escritura, los muertos en Cristo cuando Él venga, resucitarán, para nunca morir de nuevo. Ellos gobernarán y reinarán con Cristo, como revela la Escritura en Lucas 20, 34 al 38, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 y 1 Corintios 15, 52 al 58. Tercero, Satanás está atado en el pozo sin fondo por mil años. Ahora sé que hay muchos eventos que tienen lugar en el libro de Apocalipsis. Muchos tienen muchas interpretaciones de esos diferentes eventos. Lo que sabemos con certeza es que Cristo vendrá nuevamente y cuando venga, las cosas se desarrollarán de acuerdo con su plan. Cuarto, al final del milenio, Satanás es juzgado. La resurrección final y el juicio de toda la humanidad. Y luego, las Escrituras nos dicen en Apocalipsis 20, 11 al 15, la muerte será destruida para siempre. Y quinto, el reino de Dios se realizará plenamente y será completamente visible con un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en Apocalipsis 20 y 21, vemos que estamos volviendo a nuestro patrón original creado. Estamos caminando con nuestro Dios en su presencia directa por los siglos de los siglos. Esta es la consumación final. ¡Aleluya! No puedo esperar ese día. Ese será un gran y glorioso día. Y su reino se realizará plenamente. El Estado Supremo del Reino Eterno de Dios incluirá a toda la iglesia. Verdaderos creyentes, cuando digo iglesia, no estoy hablando de organizaciones, denominaciones, estructuras, jerarquías. No estoy hablando de ninguna de esas cosas. Hablo de aquellos que verdaderamente han entregado sinceramente sus vidas a Cristo y tienen fe en Él para salvación. Incluirá a todos los santos del Antiguo Testamento. También a los futuros salvos del remanente de nacidos de nuevo de Israel. Y todas las personas justas, grupos, que se han entregado a Cristo y honran a Cristo. Hay muchas escrituras que puede leer sobre estas cosas verdaderas. Ahora, volvamos por un momento para mirar al reino y a la iglesia.